¡Hey! ¡Hola, hola! Oigan, estoy súper contenta porque he estado preparando algo especial para todos ustedes. Es un proyecto que inicia el 7 de julio y se llama Mariana Contigo. Mi objetivo siempre ha sido ser la doctora que tú necesitas, pero no puedo darte consulta en redes sociales. Así que, estés donde estés, a través de este espacio, puedo platicarte de una manera sencilla, relajada, con un punto de vista más entendible, para que pueda informarte como doctora, pero también darte algunos tips en base a la experiencia que he logrado con el paso de los años. Si tú en este momento eres una adolescente, estás embarazada, eres una mamá, un novio, vas a ser papá, este espacio está planeado para que le sirva a todos. Y podemos comunicarnos a través de los lives que estaremos haciendo en Facebook y en Instagram. Yo soy la doctora Mariana López Escamilla y los espero este 7 del 7. Mariana Contigo, no te lo puedes perder.